En un video anterior te había mostrado el CD y cassette de los 15 super éxitos de los temerarios, que fue lanzado por el sello discográfico Disco Sabinas en el año de 1992. Este es el cassette y el CD. Pero a continuación te voy a mostrar ahora el cassette original de la producción Una lágrima no basta, que fue lanzado en el año 2002 por Los Temerarios. Seguramente tú has de tener este cassette y forma parte de tu colección, o lo has de ver visto en el aparador, en alguna tienda comercial o en alguna tienda de discos. Igual también a lo mejor lo extraviaste, pero aquí te voy a mostrar el cassette original con su cancionero y no nada más eso. También te voy a mostrar la edición que salió en los Estados Unidos en el año 2002. Este es el CD que salió en los Estados Unidos al mismo tiempo, pero a diferencia, este CD, esta producción salió con cuatro temas adicionales de la versión Una lágrima no basta en versión Dance, Mix, Pop y Remix Radio. Esta edición salió solamente en los Estados Unidos, pero en el año 2004 aproximadamente llegó a México ya en una edición, en un nuevo tiraje que se vendió aquí en México. Este es el cassette más las dos ediciones tanto de México como para Estados Unidos. Bienvenidos nuevamente. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. ¡Gracias!